El PLD escogió a su Comisión Técnica Electoral y Rubén Bichara encabeza esa Comisión Técnica Electoral y ya el PLD está dando dos pasos. Hay una publicación en el digital de Nuria Piera y revela a Nuria Piera que Miguel Vargas Maldonado es el armador político de una alianza que inició y que Miguel Vargas es el armador político y que el 29 de marzo Miguel Vargas Maldonado se reunió con Lionel Fernández y luego el 31 de marzo se reunió con Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado tiene el visto bueno tanto de Danilo y de Lionel para continuar los avances de una alianza una alianza en lo municipal primero y después en lo congresional y que ya están de acuerdo que llevarán candidaturas únicas en lo congresional senador, o sea, en una provincia fuerza del pueblo, PLD y PRD van a tener un solo candidato a senador en cada provincia un solo candidato a senador en cada provincia ya eso está acordado ¿qué otro acuerdo hay en la alianza PLD, PRD, fuerza del pueblo? que hay algunos sitios donde el PLD llevará candidato solo donde no habrá alianza hay municipios donde fuerza del pueblo llevará a su candidato alcalde el PLD el suyo y el PRD el suyo hay lugares donde irán solos ahora en la mayoría de los municipios y distritos municipales PLD, PRD irán aliados pero hay un dato importante que resalta esta alianza resalta que Danilo Medina tendrá que viajar en los próximos días a Estados Unidos a someterse a un proceso quirúrgico y a darse las quimios a tratar el cáncer de próstata que tiene y Danilo Medina va a durar dos meses en Estados Unidos pero Danilo Medina le insistió a Miguel Vargas Maldonado que debe dejar todo resuelto antes de irse o sea que PLD fuerza del pueblo y PRD van a firmar y van a sellar esa alianza antes de Danilo viajar a tratar su cáncer de próstata esa alianza por lo menos para febrero ya eso está acordado y están los presidentes de esos partidos están de acuerdo las tres organizaciones políticas están de acuerdo con esa alianza municipal y están dando los pasos para la alianza congresional evidentemente eso limpia el camino afianza el camino por si es necesario una alianza en lo presidencial quien encabezaría una alianza en lo presidencial no el que tenga más saliva que trague más hojaldre la puede encabezar la alianza Bel Martínez como la puede encabezar Lionel Fernández pero si hay una alianza en lo municipal y en lo congresional es más fácil una alianza en lo presidencial porque ya tú te estás poniendo de acuerdo y ya tu gente se está juntando y se están reuniendo y están llevando candidatos en común y se están repartiendo la logística y el odio se va alejando ese odio interno entre peledeísta y pueblista se va alejando se va alejando y eso pudiera dar resultados positivos para la oposición pero yo quiero hacer un hincapié el PLD se dividió porque cuando se está en el poder los líderes se ciegan y hay que decirlo Danilo Medina se cegó en el poder e impuso no fue un fraude que hizo Danilo con Gonzalo no, no impuso el poder impuso a Gonzalo y eso provocó la división del PLD y que Leónel se fuera y hoy nace y hoy está ahí fuerza del pueblo pujante fuerza del pueblo ahora ¿por qué está Danilo de acuerdo con una alianza ahora? ¿ustedes creen que Danilo está de acuerdo con una alianza porque él quiere ganar las elecciones o porque no quiere o no quiere que Luis Abinader siga el poder o porque ha un odio? no llega un momento en la vida de todo ser humano cuando llega ese momento de que tú tienes que llamar a tus amigos a tus familiares cuando en la vida de un ser humano llega el momento que tiene que llamar a su esposo y decirle mira yo te pido perdón por cosas que yo hice porque te maltraté o que tiene que llamar a su vecino y decirle vecino si yo en algún momento lo ofendí perdóneme cuando en la vida de un ser humano llega el momento que tiene que llamar a sus amigos y decirle mira si yo te ofendí perdóname cuando llega ese momento en la vida de cualquier ser humano es porque ya entiende ese ser humano que debe eliminar y despejar los rencores y las dudas y se debe ir en paz yo no estoy diciendo que Danilo Medina se está muriendo yo estoy diciendo que Danilo Medina está consciente de que se estaba enfrentando a un cáncer y que aunque su cáncer no está tan avanzado y que los resultados de los procedimientos médicos pueden ser positivos él sabe que es un cáncer y que él pudiera perder la batalla y Danilo está dando los pasos para dejar la casa en orden y para dejar a los peledeístas unidos y por eso Danilo Medina ya está cediendo y ya dio el visto bueno porque el propio escrito dice en un momento Danilo estaba negado a cualquier alianza pero ya le dio el visto bueno a Miguel Vargas Maldonado ya le está cediendo porque él sabe que tiene otra batalla y ya está cediendo y ya está cediendo y ya está cediendo